En este entrevistado de esta jornada de hoy, está el candidato al Senado por la República del Partido Nacional, Sebastián De Silva. ¿Cómo le va? Muy bien. Bienvenido. Procuraduría del Opecuario, que me imagino... Podemos estar hasta las 12 haciendo anécdotas de festividades, ¿no? ¿Alguna que se pueda contar? No. Porque estoy en campaña electoral y después me hacen una campaña sucia como Andrés Ojeda. Bueno, pero debe tener algún recuerdo especial. Usted tiene campo en muchos departamentos, usted es de turazno. Para nosotros las cosechas son una fiesta, las yerras son una fiesta. Cada día más las localidades tienen una fecha especial. El abrazo del Solís, la fiesta del Cordero Pesado en Zalandé de Gí, la fiesta de la Primavera en Dolores. Por suerte ahora va a haber la fiesta de la cosecha de cebada en los Búes de Oribe. O sea, los Raí son una fiesta, la Vendínia, que es una fiesta. Cada día más, por suerte, las localidades van adquiriendo un sentido propio y atrás de la fiesta viene mucha gente que conoce. Uruguay tiene una cultura gastronómica impresionante. Canelones tiene una diversidad impresionante. Colonia tiene una diversidad impresionante. El norte uruguayo, Artigas, Rivera, Tacuarembó, la fiesta de la Patra Gaucha. Hay muchas cosas lindas que yo siempre exhorto a que el Montevillano lo conozca. Totalmente. Porque, mirá, Bella Unión y Artigas no es lo mismo. Tacuarembó y Paso de los Toros no es lo mismo. Jung y Fray Bento no es lo mismo. Y entonces, uno conociendo, va viendo la antropología del uruguayo y va entendiendo mucho por qué somos así. Y es un país maravilloso, lleno de mezclas de razas que están por todos lados. Sí, más ahora que los partidos políticos van en plena campaña. Yo lo conozco siempre, ¿no? Yo si fuera intendente de la Valleja haría... Pero hay muchos que aprovechan esta oportunidad y van rincón por... Van descubriendo. Van descubriendo ese Uruguay que muchos no conocen. Y quería arrancar la entrevista con cómo ve usted la campaña electoral, ¿no? Teniendo en cuenta que, hablando de la campaña, de lo que denuncia Ojeda, vimos a Delgado hablando de bombón de Ripoll, después a usted llevando un trivilín a un acto. ¿Qué evaluación se hace de esta campaña con esos puntos destacados? Bueno, marca que, a ver, son tres situaciones distintas. Sí. Y las tres que fueron las más comentadas de la campaña. Eso es lo que marca, es una ausencia de debates de ideas, de plataformas, donde nosotros podamos estar discutiendo. Eso es porque el Frente Amplio ha escondido al candidato. Entonces no podemos debatir el candidato y sus asesores. Yo he pedido, y quedado afónico, pidiendo debatir temas de agro con alguien del Frente Amplio. ¿Por qué? Porque me metí, porque es la zona en donde yo tengo mucho para proponer, no voy a hablar de salud pública. Y no tuve suerte. Lo mismo pasa con compañeros que están en el área de la educación, lo mismo pasa con compañeros que están en el área de la política internacional. No quieren dar la cara, entonces la noticia es trivilín, un piropo vintage, como le dijo Álvaro a Valeria, o, bueno, está canallada, por eso sí es nuevo, grave, jodido, que le hicieron a Andrés Ojeda, donde naturalmente pasa de ser un chascarrillo o un piropo pasado de moda a una cosa más embromada. Pero le pasó a Orsi también con Romina Celeste, con lo que pasó con Romina Celeste. Obviamente, pero eso está como descolgado. Lo de Romina Celeste era una realidad distópica, porque nadie podía atender. Igualmente lo de trivilín desde el Frente Amplio y los votantes lo sintieron más que con muchas carrillas como una burla, ¿no? Bueno, porque están con la piel finita, ¿no? Los mismos frentistas que se han encargado toda la vida de hacer ese tipo de humorada. Yo lo voy a volver a repetir. No, pero una cosa es verlo quizá en una murga y como que llama la atención verlo en un acto político. Bueno, le llama a los desmemoriados, ¿no? Porque yo he visto todo tipo de muñecos ofensivos. Porque la verdad que trivilín es un personaje simpático, ¿sí? Que refleja mucho lo que yo entiendo que es Xamandu Orsi, alguien que no tiene demasiada profundidad, que balbucea, que tartamudea, que por eso lo esconden, que por eso estamos en una campaña de estas. Yo entiendo, vamos a cuidarle el perfil a Xamandu Orsi. Ok, lo entiendo. Pero traigan a otro a debatir. Es política internacional, de economía. Y eso no ha pasado. Ustedes siguen todos los días la agenda política. Deben de hacerlo porque son periodistas y tienen un programa muy visto. Y la verdad es que... Vuelvo a repetir. Pero puede formar parte de una estrategia porque si porcentualmente en las encuestas de dar mayoría... Es válida, pero... Entonces, digo, antes de exponerse, sin decir nada, me mantengo en ese porcentaje, mejor me quedo calladito. Es válido, pero no es demasiado corajudo, ¿no? Yo creo que vos para ser presidente no le tenés que tener miedo a los periodistas, no le tenés que tener miedo a las preguntas punzantes que el periodismo, el cuarto poder, te puede hacer. No le tenés que tener miedo a mandar a debatir. Si estás tan seguro de tus ideas, ¿por qué no decirla? Y después vemos el que sale, ¿quién es? El cenicero en moto, Fernando Pereira. O sea, que no sirve para nada. Le gustan a usted las comparaciones y las metáforas. El propio cenicero en moto es Fernando Pereira. ¿Por qué? Porque durante toda su existencia como dirigente sindical, bueno, ya sabemos que al hombre no le gustaba mucho ir a trabajar. Confesó que hay 25 años sin marcar tarjeta en la oficina, nosotros pagándole el sueldo religiosamente. Pero analicémoslo como dirigente político. Recordemos, a los 13 días de la pandemia, el cenicero en moto, Fernando Pereira, hizo un cacerolet. No contento con ello, después promovió la juntada de firmas con la LUC, que llevó a que mucha gente se contagiará. No contento con eso, después hizo una campaña de mentiras sistemáticas con la LUC. No contento con eso, después ha pasado relatando hasta el pescado congelado que no sé, un jeque le regaló al Presidente de la República. La única propuesta activa de Fernando Pereira, el cenicero en moto, sirve para lo mismo, es la denuncia que le hizo la Corte Electoral a Álvaro Delgado en las internas por un aviso patatín y patatán. Ustedes tres, ¿se acuerdan de una sola propuesta del Presidente del Frente Amplio? Una, ¿eh? No, no tiene. No, capaz que es su estrategia también. La estrategia es ser inútil, porque el dirigente político, si se jacta de ser dirigente político, lo que tiene que es tratar de velar por encontrar soluciones. Una sola no existe. Siempre está esto, lo otro, Marce, este. Y cuando tiene que resolver algún tema, un tema escabroso, como fue que un diputado le tocara el traste a su secretaria, se lavo las manos. Bueno, entonces, ¿por qué Tribilín, el piropo y lo de Ojeda es noticia? Porque estamos frente a una campaña chata por la manía del Frente Amplio en esconderse. Hablemos de encuestas. Sí. ¿Le sorprende el Partido Nacional? ¿Le preocupa el Partido Colorado? ¿Lo que ha crecido Ojeda? ¿Y las campañas ahora que inició, como que tiene posibilidad de llegar al balonar? ¿Se analiza en la interna del partido esto? Digo, en política estás todo el día, ¿no? Nosotros estamos en modo 24 horas. Yo conozco mucho la realidad electoral del Uruguay. Nuestro sector, Alianza País, es un tronco muy fuerte que llegó para disputar en el partido mayorías dadas. Yo tengo la esperanza de que Jorge Larrañaga, Jorgito, sea diputado por Paysandú. Para eso tuvimos que armar una estructura muy fuerte para disputarle la interna al intendente Nicolás Oliveira. ¿Qué es lo que genera eso? Genera una actividad militante exacerbada, ¿sí? Y eso te lleva a que, ante mayor competencia, vos tengas una capacidad de barrida mucho mejor. Y entonces ahí es donde yo lo que veo es que el Partido Colorado, por más que Ojeda haga las campañas que haga, no tiene la capilaridad como para llegar a pueblos como merinos en Paysandú. Y ahí sí va a llegar el Partido Nacional con el intendente y con el que le está disputando el poder. Te pongo ese ejemplo para ser decidido. O sea, usted dice que las encuestas no muestran la realidad. La encuesta muestra que Andrés Ojeda obviamente está subiendo, ¿sí? Yo le agradezco al destino tener a Andrés Ojeda como candidato del Partido Colorado en esta campaña donde el Frente Amplio está escondido. Es mejor tenerlo a Andrés Picante, así como está, que otro de los candidatos del Partido Colorado. Vamos a poner Tabaré, Viera, Gurméndez o Robert Silva hubiese sido otro tipo de campaña. Hasta para ustedes, ¿sí? Y después veremos. El problema acá no es Andrés Ojeda, el problema es este peor frente amplio dirigido por el cenicero en moto, Fernando Pereira. ¿Sí? Y Marcelo Abdala. Y eso es lo que a mí más me preocupa. El resto es sacar un senador más, un senador menos. ¿Escuchó la publicidad de Mujica que hablaba de que tenemos que salir de este pozo en el cual nos estamos metidos? Tengo... A ver, este... Yo cuidaría más a los héroes. Esa es la verdad. Mujica para gran parte de la población es un héroe, no para mí. Pero yo lo cuidaría más. Yo sé que él tiene una incidencia, estimula la militancia, pero la verdad es que yo lo cuidaría más. Podrían haber hecho el mismo aviso cuidándole un poco más. Que no le pareció correcto. Claro, que es cuidar. Y bueno, la semiótica del aviso es una semiótica que no lo cuidó. ¿No fue más guiado a lo afectivo, al militante? Podría haber sido distinto, sí. Costaba lo mismo y tenía el mismo efecto. Pero bueno, son ellos. Yo con Mujica le estoy debiendo a unos... Yo con Lucía Topolanchi hablo bastante. Me preocupo. La salve el hombre. Hablamos tema de campo, ¿no? Y bueno, el hombre... Le estoy debiendo unos choclos orgánicos que conseguí en Danilón. Que se los tengo que llevar. Me embolera la chacra y todo. Pero se los voy a acercar. Porque no tengo tiempo. Y él tampoco, me querrá ver a mí. Está cerca de acá. Yo sé, sí, sí. Y ahí tenemos gente en la vuelta. ¿Y por qué él no lo va a querer ver? No tengo tiempo. No, él tampoco quería ver a mí. Ah, no. ¿Por qué él no lo va a querer ver? Y nosotros con Mujica, todos los que nos peleamos por política, analizamos el vuelo de los pájaros. Cuando vienen los patos más abiertos, cuando vienen más cerrados, como con cualquier otro frenteamplista que le guste el campo. El campo a nosotros nos une. Por eso, ¿te gustaría ser ministro de ganadería? A mí sí, me gustaría ser. Pero tampoco es mi nevelo. Lo que más me gustaría es estar una mañana como la de hoy, oliendo el rocío de los pastos. Las primaveras en los campos son divinos. Ver mis yeguas comiendo. Escucharlas comer. Escuchar comer los novillos. Eso es impagable. Y la verdad que lo extraño. No tengo demasiada solución, por lo pronto, hasta el primero de diciembre, de acuerdo a lo que uno va viendo. Pero lo extraño, lo necesito. ¿Está contento con la fórmula ahora? Porque recordamos, cuando recién se anunció como candidata a la vicepresidenta Valeria Ripolli, usted dijo que le gustaba un candidato con más, más ayer. Ella está haciendo todos los méritos. Hay que reconocerlo. Y eso para mí vale. La gente que trabaja se esfuerza. ¿Lo sorprendió? ¿En aquel momento? No, ahora. Como dice que está haciendo todos los méritos. Capaz que... No, no, no. Ella tiene un sistemita muy bolche, ¿no? Ella tiene los bolches sistémicos. ¿Qué es un sistemita bolche? Bueno, si vos ves la ocupación de los gurises ayer, del IABA, vos los escuchabas hablar y parecían de FENAPES, ¿no? Buena jornada. O sea, están como cuadriculados, ¿no? La interacción, el co-gobierno de la comunidad educativa. Son todos frasecitas de comité. Que además es un sistema. Ella tiene un sistema sindical en donde es muy organizada. ¿Y le está sirviendo ahora el partido? Eso se va a ver cuando se abran las urnas. Esa decisión se va a ver cuando se abran las urnas. ¿El crecimiento de Ojeda fue solamente por su campaña? O hablando de Ripoll, justamente el descenso del Partido Nacional también fue cuando se conoció la fórmula de Ripoll. Bueno, hay un voto rancio, que Ojeda lo vio. Yo lo interpreto porque yo no tengo ningún priorito a decir que yo no soy de centro, soy de derecha. Una derecha popular que existe. Existe en el señor que maneja un Omnius, el señor que maneja un taxi, el señor que maneja un camión jack, el señor que está trabajando hoy y está escuchando este programa. Señoras, ¿no? Señoras también. Señoras, cualquier cantidad. La derecha popular en el mundo existe y yo la reivindico. Recién usted decía, serán un senador más, senador menos. ¿Se jugaron las mayorías parlamentarias ahora? No, bueno. Más allá de la presidencia de la República, que todo el mundo se fija en eso. Y es incierto, ¿no? Es incierto y eso condiciona a quien quiera que gane después de alguna cosa. O sea que eso es senador más, senador menos, digo... Nosotros estamos... De este lado está el Frente Amplio de Fernando Pereira, que reitero, se le hicieron motos, sirve para lo mismo. Y de este otro lado la coalición. Del lado de la coalición, obviamente, a mí me encantaría tener 14 senadores blancos. No lo voy a hacer. Acordate, soy un hombre de campo. Uno analiza la realidad y más o menos tiene que trabajar en ella. Nosotros estamos muy cerca de tener mayoría propia, la coalición. Yo le deseo mucha suerte. Yo siempre digo que los que anden dudando, bueno, que vean en Pablo Mieres uno de los mejores ministros que tuvo este gobierno. De la misma forma que Azucena Arbelech y que los otros más políticos también. ¿Y qué les falta a Mieres para crecer? Sacarse... Ser más frontal. Yo se lo he dicho a Pablo. ¿Les falta el tono un poco de Salle? Por ejemplo, se va a frontal. No, no, bueno. ¿Por qué? Estás viendo los dos estrellos. Está bien. Las encuestas, los números de Salles han mejorado, ¿no? Sí, pero Salle... A ver, la política en sí ha tenido un decaimiento en el sentir popular en el Uruguay y en el mundo. Que yo estoy de acuerdo. El político obligo del mundo dice yo defiendo la libertad de mis ciudadanos. El que defiende su vida es el propio ciudadano. No tiene un político que vaya atrás y que... ¿No? Entonces Salle está buscando ese descontento. Además, hay un terraplanista que siempre existe, ¿sí? Teorías conspirativas. Sí, ahí está. Y bueno, son datos de la realidad. Datos de la realidad de una sociedad post-pandémica que se acostumbró como nadie a informarse por el celular. Hay gente que hoy elige ver programas de YouTube y no vernos a nosotros en vivo. Hay gente que se aleja de lo que pasa en el mundo porque está harta de los problemas y llega a su casa y empieza a escrolear. ¿Y eso es culpa de quiénes? De nadie, Viviana. Es parte de la vida que nos toca. ¿La política ya no encanta más a la gente? Sí, encanta cada día menos. Exacto. Excepto si vos tenés un... Pero hay una responsabilidad de ustedes, los políticos, de poder llegar mejor... Estoy hablando de un joven de 18 años, de un joven de 22, de 23, que no miran televisión, no miran. No miran informativos, no les interesa a muchos de ellos. Bueno, sí, yo creo que ahí la excepción es el presidente, que le llega a todo el mundo. O sea, lo que le cuesta al Frente o al Partido Nacional hacer un acto de masa blanquillo, no le cuesta al presidente que va a inaugurar lo que inaugure, está todo el pueblo esperándolo. Pero somos hijos de nuestro tiempo. Nosotros trabajamos con eso. Obviamente Andrés Ojeda trabaja con eso. Obviamente Orsi trabaja con eso. Porque dice, escondete, 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 porque te viene el meme al segundo. Orsi habla y es un meme. Entonces los escondes, los escondes, los escondes. ¿A dónde va? A la aldea, el programa este de Diego González. ¿Y Delgado puede lograr eso que usted le atribuye a la calle Pou? ¿De atraer a la gente? ¿De juntar a la gente? Siempre hubo un error, que yo lo advertí hace tiempo, de pensar que el sucesor de Luis iba a ser un Luis distinto. Las personas son distintas. Álvaro es de los que hay, piloto de Tormenta recibido. Es el más articulador de todos. Es el primer ministro de Luis la calle Pou. Luis es más apatronado, es patrón. Pero el que arreglaba las cosas era Álvaro. No sé, que tenía la presidencia. O sea, él decía, vamos a hacer... Él articulaba. Él articulaba. Y él le encanta eso. Creo que en un momento en donde el Uruguay está de pie, está con bases sustentables y tenemos que focalizar las cosas en donde hay problemas y no focalizarlos en donde no hay problema. Vamos a decir, en la educación. ¿Ustedes se imaginan volver a FENAP, a los sindicalistas, gobernando la educación, 40, 50 días menos de clase por todo ese lenguelengue del comité de la izquierda, bla, bla, bla? No. Uruguay ya atravesó eso. Bueno, entonces, volver atrás genera toda una... Entonces, pero lo que tiene que hacer Álvaro es ver pobreza infantil. Bueno, ver riego. Ver inserción internacional. Tenemos que cerrar la nota. Qué lástima. Se nos va el tiempo. Vio que en televisión el tiempo es tirano, ¿no? En la vida. En la vida. Todo lo que no hagas hoy, no sé si lo hace mal. Una pregunta breve con una respuesta breve. Usted dice que extraña el campo, extraña levantarme temprano, extraña entrar en el campo. No, levantarme temprano. Bueno, no. Estar en el campo. ¿Por qué la política? Si usted tiene campo en varios departamentos... No tengo, ¿eh? Ojo. Yo soy un arreglatario. Bueno. Tiene... ¿Por qué la política? Y yo me lo planteo todos los días. Y más cuando pasás cinco años como los que pasamos ahora. Las crisis vos las tenés a los 40, las tenés a los 50. Lo que sí yo tengo es un enorme amor por mi partido. Por algo le puse Ignacio Aparicio a mi hijo. Entonces, cuando uno escucha la clarinada y ve enfrente a Fernando Pereira y a Marcelo Dala, yo tengo una obligación de dejar todo para ganarles. Después, a mí los cargos, ¿sabés cuánto me importa? Cero. Es más, viviría feliz sin cargos. Estoy haciendo todo para encontrar un punto de equilibrio en donde pueda envejecer con tranquilidad. Igual no le desagrada sería el futuro ministro de Ganadería. Pero sería un ministro muy distinto. Sería un ministro en una camioneta, tendría un subsecretario tecnócrata que me sacara los decretos, y una directora general, una contadora que me contralorara los números. Pero ahí sí, de ministro haría... Hoy hago mil kilómetros por día, bueno, haría lo mismo de ministro. Porque las realidades, sobre todo en la agropecuaria, no son generalizables. O sea, la garrapata en lichón, a la garrapata en Barriga Negra. Y entonces, ahí sí, y aprendería. Si vos me encantaría, todo el día en la camioneta, con un iPad, mandando mail, che, fulano, fulana, resolvé esto. El ministerio se trasladaría al interior del país. En el camino. En el camino, está bien. Gracias por la visita. Gracias.